Voy a hablar con Silvina Berrondo, la arquitecta, Silvina Berrondo, es arquitecta, es empresaria, la conocí hace poquito, muy interesante, tiene una casa muy pero muy linda y aparte un estudio muy lindo, vamos a hablar con ella, vamos a conocerla un poco. Silvina, ¿cómo andás? Soy Macu, ¿qué decís? Hola Macu, ¿cómo estás? Muchas gracias por tu convocatoria a esta entrevista, re lindo, te agradezco. Por favor, un placer, un placer, aparte vos me recibiste en tu casa hace poco y tuve la oportunidad de ver lo linda que es tu casa, lo bien trabajado, lo diseñado y cómo la mantenés, o sea que dije acá hay una persona a la cual tenemos que conversar y bueno, ya el hecho de que seas arquitecta ya es, los arquitectos ya son diferentes en ese aspecto, en el cuidado de esas cosas. Sí, bueno, los arquitectos siempre estamos haciendo de todo y vamos por todos los lugares artísticos que podemos, más allá de la arquitectura en sí, con lo cual, bueno, me halaga muchísimo que te haya gustado y que me hayas convocado, no tengo muchas experiencias en entrevistas, salvo una. No, tranquila, no pasa nada, pero bueno, hablamos un poco de tu casa, porque ahí lo primero que te encontrás en tu casa, les cuento a la gente que nos está escuchando, una casa lindísima, creo que es Martínez, no sé bien exactamente la localidad, en San Isidro, en San Isidro, en San Isidro, en Las Lomas. Perdón, en San Isidro, en Las Lomas, sí. Entrás y ya te encontrás con un espejo de agua, por ejemplo, cuando entras a tu casa. Sí, sí, yo la verdad que en casi todas mis obras pongo el agua y trato de generar esta relación exterior-interior y transparencia, ¿no? Me parece que es algo fundamental. ¿Qué recomendás? Porque por ahí capaz nos están escuchando personas que dicen, a ver, quiero esta idea. ¿Por qué ahora hay toda una...? Bueno, tu casa de hecho también lo es, todo medio plano, ¿no? O sea, antes las casas tenían... Viste, cuando vas a Pinamarque te encontrás con las casas techo para arriba. Ahora es todo, hay una gran tendencia. Háblame de un poco de la arquitectura más moderna. Yo encuentro la arquitectura, para mí la arquitectura tiene que tener líneas muy claras. O sea, la comprensión del espacio es muy importante. Más allá de la dimensión de lo que uno esté diseñando, sea chico, grande, o las distintas escaleras. Entrar a un lugar y tener la comprensión total de dónde estás. Y en base a eso, bueno, mi tendencia son espacios muy abiertos, muy flexibles, donde uno pueda ir cambiando, porque yo tengo esta característica de mover muebles y de mover cosas y de cambiar la decoración permanentemente porque me permite innovar todo el tiempo, ¿no? Obviamente que hay gente que a esto no le gusta tanto porque le gusta la cosa más tradicional y la cosa más estática, estable en el tiempo. Pero bueno, yo siempre trato de trasladar esto a los clientes porque me parece que uno va pasando en la vida por distintas etapas y cada etapa tiene distinta necesidad. Entonces la flexibilidad del espacio para mí es muy importante. Claro. ¿Cómo fue tu camino para la elección de estudiar arquitectura? ¿Ya tenías gente en tu familia arquitectos y demás o de dónde viene esa pasión de la arquitectura? Bueno, es muy interesante la historia porque para nada, no tengo a nadie en la familia arquitecto. Tengo padre abogado, que ya no está, y mi hermano abogado, que es mayor que yo. Hice el ingreso en la Universidad Católica a Derecho, eran dos materias, y de ahí salí corriendo y me fui a la Universidad del Grano, me anoté en arquitectura, llegué a mi casa y le dije a mi madre la que empiezo, la termino. Y creo que fue una de las mejores decisiones de mi vida porque fue muy de adentro, muy del corazón y muy de escucharme a mí misma. Pará, dame un segundo. ¿Tu familia te pedía estudiar Derecho y vos elegiste la carrera de arquitectura? No, no es que me pedían, viste, en nuestra generación uno tendía a hacer lo que sabía. Lo que el padre, claro, lo que la familia hacía en general. Mi padre era lo más, en algún otro momento te puedo hablar de mi padre y su historia, pero que mi padre para mí era un referente absoluto en todo sentido, como profesional, como persona, en todo sentido. Entonces, la realidad es que, bueno, yo iba a ser abogada, me parecía interesante, cuando entré a Derecho dije, esto no es mi medio, y elegí la carrera desde un lugar muy interno que era donde yo me iba a encontrar con gente más parecida a mí. Y obviamente por mandatos en aquella época yo tenía esta cuestión de decir, bueno, tengo que hacer una carrera de alto grado, hoy tenemos mucha variedad de carreras que los padres estamos más dispuestos a aceptar de nuestros hijos, pero en aquel momento yo tenía que salir una carrera de alto grado. Y dentro de las carreras de grado que había, arquitectura, fue lo que yo encontré que iba a ir más conmigo y que aparte de eso iba a encontrar gente más parecida a mí. Y desde ese lugar elegí la profesión y no me equivoqué, porque la verdad que agradezco todos los días la profesión que tengo y los campos que me abren, ¿no? Y a todas las ramas del arte. Mirá que interesante, cuando te recibís de arquitecta o de arquitecto, que debe ser, obviamente debe ser difícil como todas profesiones, más en este país, pero digamos, ¿qué tendencias, o sea, qué se elige, por ejemplo? ¿Cuáles son las especialidades, entre comillas, que puede elegir un arquitecto o cuáles son las posibilidades de trabajo que tiene un arquitecto al recibirse? Bueno, son muy amplias. En realidad depende de lo que uno prefiere hacer. Yo tengo compañeros de la Facultad Brillante que se han dedicado a la escenografía, otros se han dedicado a la música, otros se han dedicado específicamente a la arquitectura, las obras y la construcción. Yo me recibo y empiezo directamente en Sociedad con Afra, a los cuales le agradezco muchísimo todo lo que he aprendido. Directamente empiezo a hacer arquitectura de edificios. Esos son mis primeros pasos en Sociedad con el Estudio como este cliente. ¿Afra es una constructora? Afra es un estudio de arquitectura muy conocido, lamentablemente se nos ha ido uno de los arquitectos ya el año pasado, pero empezamos con ellos a hacer edificios en Zona Norte, en San Esidro, y estuvimos muchos años juntos. Después, bueno, la vida llevó a que cada uno siga su camino. Pero bueno, yo empecé mi carrera diseñando edificios, edificios de tres, cuatro pisos, con planta baja libre, que fueron tendencia en Zona Norte muchísimo, hasta que, bueno, dejó de ser de negocio por todas las cuestiones municipales y todas las exigencias, ¿no? Pero proyectos muy lindos donde la gente de Pozo, donde la gente invertía, pagaba en cuotas, y íbamos construyendo, y eran edificios que tenían proyectos de un año. En un año se entregaban los famosos San Isidro Lofts. ¡Qué rápido, eh! ¿Perdón? ¡Qué rápido, digo! Un año para la construcción de un edificio, es rápido, ¿no? Sí, porque eran edificios de ocho, diez, unidades funcionales, con planta baja libre, estos conceptos de amenities que hay ahora, piletas, cocheras, cada uno con su espacio exterior, pero aparte espacios exteriores compartidos. Esto fue hace muchos años. Sí, sí, sí. Ahí empezaste, empezaste bien. O sea, empezaste trabajando muy bien. Empecé, la verdad, y acompañada de profesionales que tenían diez años más que yo, y bueno, juntamos fuerzas, estaba entre las ideas, los proyectos y las cuestiones económicas, entre todos hicimos un pool de arquitectos donde empezamos a desarrollar, hicimos como diez edificios juntos, así que fueron boom. Después nos copiaron bastantes arquitectos en la misma zona, y bueno, después con el tiempo cada uno fue derivando en distintas actividades. Ahora, ahora te hago una pregunta. Después, esa casa que yo conocí tuya, ¿la construiste vos? Sí, esa casa yo la hice sola, esa casa. Yo tengo dos hijos, soy divorciada, es una casa que construí yo sola, donde pude expresar y expandirme en todo lo que para mí tiene que ser una casa. Como te decía, bueno, la lectura fácil del espacio, la flexibilidad de los espacios, los espacios amplios de integración. O sea, ya te habías separado vos, estabas en un espacio más de sola, de libertad, de soledad, o sea, ¿pudiste crear vos sola o tenías todavía a tu marido? ¿Cómo era eso? No, 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 esta casa yo la hice una obra en el año 2013, ponele, no me acuerdo exactamente, yo me divorcié en 2009, y esta casa... Ah, está bien, está bien. Para mí y para mis hijos. Está bien, no, porque viste que muchas veces, o sea, tener una pareja o tener una persona te influye un poco en lo que vayas a hacer. O sea, no, mirá, yo quiero hacer esto, o sea, le hiciste vos, es propiedad intelectual tuya. Sí, absolutamente, y aparte la pensé para mí y para mis hijos, y bueno, me mudé medio en obra, te diría, pero bueno, la fui terminando a poco, y la verdad que es uno de los logros más lindos de mi vida, porque hacerse una casa sola para uno y para los chicos no es lo mismo que hacerlo en pareja, obviamente, ¿no? Pero bueno, llegó un momento donde yo dije, bueno, si voy a esperar a tener una pareja para hacer mi casa, no la voy a hacer nunca, o no sé cuándo, así que me la mando a hacer sola. ¿Cuántos hijos tenés, Silvina? Tengo dos hijos varones, Justo y Álvaro, tienen 21 y 19, y bueno, me ayudan mucho, trabajan, no conmigo, pero bueno, me colaboran mucho, y bueno, ahora quedó Álvaro viviendo conmigo, que es el menor, el más grande ya vive solo, es gastronómico, se recibe este año de la carrera de gastronomía, así que estamos con un proyecto de abrir ahí, sobre Dardo Rocha, un local gastronómico, que es la próxima obra que encaro ahora en un mes, así que bueno, muy lindo. Ah, mirá qué interesante, ahora me vas a contar, porque tenés tu estudio vos cerca de Dardo Rocha, ¿no hay en San Isidro? Sí, también, también, y bueno, es un espacio también que entra dentro de lo que es esta parte, que entré también del mundo de las audiovisuales, fotografía, eventos, y bueno, estoy en obra en este momento, no porque sea una obra nueva, sino porque decidí hacerle algunas modificaciones, y bueno, como para mí es muy importante el agua, tenía un jardín chico acá, que lo convertí en un estanque, así que yo necesito vivir con el agua, como todavía no me gusta desarmar. Yo viví fotos de tu estudio en donde te dije, yo cuando me lo mostraste, acá también va a haber agua, así que me armaste como un laguito. Bueno, uno de los grandes éxitos de los countries de los últimos años son los espacios de agua, ¿no? O sea, los lagos y las lagunas que hacen adentro. Bueno, para mí los espejos de agua son importantísimos, y te digo por qué. Porque en mi casa, viste como entraste vos, que entras a través de un estanque, es tipo, la gente que entra, entra limpia para mí, ¿no? Deja toda su energía cuando pasa por el estanque y entra a la casa, eso me parece fantástico. Y también el desafío de hacer estos espejos de agua para mí, que es un fuerte, enorme que tengo, porque bueno, el de mi casa vos lo viste, es un estanque de paso, por lo tanto, acá en mi estudio es un estanque de uso, con lo cual tiene muchas plataformas para ser usado, y bueno, es un espejo de agua donde vos, aparte de tenerlo de vista, no es de paso, sino que vos lo podés usar. Tiene muchas plataformas donde vos podés generar distintos tipos de actividades, es totalmente distinto, me encantaría. No, yo creo que totalmente, por ejemplo, voy a los lugares cerrados, no a los countries y demás, ¿cómo los diseñadores, los urbanistas, le han dado esa importancia y han sacado esa cantidad de tierra para convertirla en agua? Sí, absolutamente, porque para mí el agua tiene que ver con el movimiento, la limpieza, el infinito, obviamente que si estuviéramos hablando de mar, es más infinito aún, ¿no? El agua calma, de hecho nosotros somos agua, ¿no? Somos un, no sé, un porcentaje muy alto de agua. Claro, sí, en 60, 70. El contacto con el agua es fundamental. Te hago esta pregunta, tenemos unos minutos más. Recién dijiste que te estabas dedicando a cosas nuevas o escuché algo ahí de promociones, esas cosas. ¿Qué es lo que están haciendo? O que estás haciendo, ¿de qué te estás ocupando ahora? Mira, principalmente obras de la familia. Yo hace unos años dejo de dirigir obras, fui directora de obras muchos años, que me encantó, muy buena relación con los gremios, porque tengo esta cosa de poder ponerme en distintas facetas, así que siempre tuve muy buena relación con los gremios, a diferencia de otra gente que dice, bueno, no, los gremios son una pesadilla, no. Siempre tuve muy buena relación en ese sentido. Yo en este momento hago proyecto de arquitectura y las obras las tercerizo y superviso la obra del lado del cliente. En ese sentido. O sea, no construís, sino que tercerizás. Lo tercerizo y hago una dirección de obra parcial del lado del cliente, porque nadie más para supervisar una obra que el que la pensó y la ideó. Cuando yo veo un proyecto, ya lo veo terminado antes de empezar a dibujar. Entonces, para mí, el que tiene que estar en la obra es la persona que lo ideó en su mente. Pero, bueno, aprendí a tercerizar el tema de la obra para no terminar peleando con un zócalo torcido, que no me divierte. Y, bueno, eso básicamente es donde hoy me muevo. Vos me preguntabas con respecto a esto de los gremios y de estas cosas. No sé qué exactamente vos me preguntaste, la última pregunta que me hiciste, que me fui un poco por las ramas. No, no, ¿en qué andabas, en qué estabas? Y eran cosas nuevas. Y era un poco sobre eso. Con espejos de agua, absolutamente. Y, bueno, yo en este momento la palabra que más me identifico es la transformación. O sea, en Pacheco Golf convertí una casa antigua en una moderna. Se taparon todos los picos de los techos. También está en mi Instagram todo eso para ver el proceso. Le generé un estanque en la entrada. Y en mi oficina lo mismo. A lo que era un jardín le generé un estanque de agua, un espejo de agua utilitario, no de paso. Y estoy muy enfocada en eso. Mi madre es paisajista, colabora conmigo con todo lo que es especies. Y es que bueno. Naturales. Hoy estuvimos acá trabajando muchísimo con este espacio que ya en un mes va a estar terminado. Y, bueno. ¿Qué dirección? Porque hace un rato hablamos, sé que estás ahí en San Isidro, hablamos con una con una amiga, con Laura Vanelli, que es la dueña de Matinata, que es el restaurante. Y creo que están por ahí, ¿no? Porque quedan en Catamarca. La conozco a ella y conozco a su marido toda la vida porque tenía un negocio de ropa en Martínez, así que, sí, suelo ir ahí a tomar un todo lo que es comida. Claro, deben estar cerca ustedes porque ahora que me decís ahí donde, por donde estás vos, que sé que estás por San Isidro, ella está ahí en Catamarca cerca de donde está Telefe, me dijo. Estamos exactamente a dos cuadras. Mira, mira, qué casualidad que hoy yo hablara con ella, qué increíble. Bueno, y la última pregunta que te quiero hacer es, ¿qué te pide la gente? ¿Cuál es la casa que pide, no sé, una familia tipo de dos, tres, cuatro personas? Mira, cada familia es un mundo distinto. O cada persona, ¿viste? Porque hoy no puedo hablar tanto de familia porque hoy somos familia, somos personas libres, somos personas independientes, así que en realidad yo lo que trato de interpretar es, los arquitectos como muchos profesionales hacemos también un poco de psicólogos. Para mí esto se trata de ver la necesidad, ver más allá de lo que te plantea el cliente y observarlo y decir, bueno, tus necesidades son, estas son las que me planteás y estas son las que yo creo que tenés. Como para que después los proyectos no queden, digamos, desfasados de las necesidades. Claro, claro, tal cual. La gente, hoy hay una tendencia muy por lo moderno, por lo lineal, por el no pasillo, por los espacios integrados, por la integración con el exterior, eso es la visión que yo tengo de lo que me han pedido últimamente e incluso como arquitecta tengo una tendencia de irse bando a esto. Obviamente, a veces uno se tiene que adaptar a los gustos del cliente, ¿no? Claro, totalmente. Bueno, te estoy despidiendo, Silvina, sin antes, no quiero dejar de acordarme de la lindísima invitación que me hicieron a vos, a Cari, que también sé que están haciendo cosas juntas y bueno, y desearles lo mejor con todas esas juntadas que tienen de amigos y de clientes ahí en tu casa. Sí, está buenísimo, es un proyecto buenísimo, estamos compartiendo la casa, lo cual es muy lindo, habla muy bien de esta flexibilidad que la traslada a la arquitectura y a la vida, la flexibilidad de las personas de poder compartir una vivienda donde uno comparte millones de cosas y otras no y mantiene su independencia pero la verdad que la estamos pasando realmente bien y disfrutando de esta etapa. Mirá que bueno, mirá que bueno. Silvina, muchas gracias, te mando un beso y felicitaciones, ¿cómo hace la gente para encontrarte? Bueno, yo tengo mi Instagram dentro de lo que vos me preguntabas que incursioné en el mundo audiovisual, toda la parte de locaciones.open, en Instagram que son todas las filmaciones, películas que se han hecho en la casa justamente por las características que tiene y mi parte de arquitectura y todas las demás cuestiones que hago relacionadas con el arte, sea cantar, bailar y todo lo demás en silvina.berrondo en Instagram así que después te los hago llegar si querés así que bueno, ahí estoy. Te sigo por, no, no, te tengo en Instagram así que bueno, muchas gracias Silvina Te agradezco muchísimo esta posibilidad de hablar y expresarme que me parece re lindo así que bueno, me encantó todo lo que estuve viendo sobre lo que hacés el programa, tu búsqueda de artistas así que bueno, me considero halagada por que me hayas invitado como artista. Un placer, un placer hablar en la radio con vos también, mis Instagram, o sea, mis vivos y demás así que siempre teniéndote en cuenta y felicitaciones por tu casa y por tu trabajo. Bueno, estás invitado cuando quieras para conocer otro espacio. Dale, perfecto, me encantaría. Gracias Silvina. Te agradezco muchísimo. Un beso, gracias. La arquitecta Silvina Berrondo de ahí de San Isidro, lindísimo lo que, la casa que tiene, lo que hace, lo que piensa, los espacios, está buenísimo.